Hola que tal aeromodelistas. Con ustedes su amigo Didi. Les comparto el primero de una serie de videos que explica el método que uso para construir las alas de mis aeromodelos. El tutorial lo he dividido en varias secciones como, corte y ensamble, refuerzos con madera, entelado, planos de control e instalación de servos. Los tipos de alas incluidos en el tutorial son, ala con diedro y ala sin diedro. Según la envergadura del ala, pueden ser, alas de una sección, o alas con dos secciones. Las herramientas de corte se hacen fácilmente con madera y alambre de ferro níquel que pueden conseguir en las tiendas de resistencias, o desarman una ducha eléctrica. La envergadura del ala, pueden ser, alas de una sección. La envergadura del ala, pueden ser, alas de una sección. Ahora vamos a reforzar el ala con madera. El material por si solo no es resistente. Aunque es muy liviano y económico, sin estructura, el ala no dura mucho. Hacemos un corte con otra herramienta construida como la anterior, pero esta hace zanjas en el material. Cuidamos que no supere el 50% del espesor del ala. Hacemos un corte con otra herramienta construida como la anterior. Hacemos un corte con otra herramienta construida como la anterior. Hacemos un corte con otra herramienta construida como la anterior. Luego que la unión esté completamente seca, insertamos las vigas en las zanjas. Cuidamos que estas queden completamente impregnadas del pegante. Recomiendo silicona líquida. Previamente calentada al baño María, para que se ponga más líquida. Recomiendo silicona líquida. Bien. También hay un corte con otra herramienta construida como la anterior. Y, por lo menos, no hay un corte con otra herramienta. Lo que es necesario para que se ponga más líquida. Lo que es necesario para que se ponga más líquida. Lo que es necesario para que se ponga más líquida. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video